Bienvenidos a este webinario, en donde revisaremos de manera general el módulo para el análisis y cálculo del cortocircuito, y nos enfocaremos en la evaluación de capacidades interruptivas, así como las herramientas de TAP para el modelado y el estudio. Durante este webinario, realizaremos una introducción de manera general al análisis del cortocircuito, los objetivos deseados en este desarrollo de estudio, algunas causas que pueden estar presentes a originar una falla del cortocircuito. De manera general, recordaremos conceptos básicos como la diferencia de las formas de onda simétrica y asimétrica. Sin entrar mucho a detalle, revisaremos el por qué en un circuito con ractancias se produce una falla simétrica. Mencionaremos una metodología, de acuerdo a ANSI, sobre el modelado de las redes de cálculo momentánea, interruptiva y de estado estable. Dichas redes nos ayudan a la evaluación de capacidades interruptivas, que es un requisito que podemos encontrar en diferentes normas o estándares, y también mencionaremos algunas recomendaciones del procedimiento para un estudio de cortocircuito, y por último, veremos una introducción al módulo de cortocircuito de TAP. Aún y los mejores diseños de sistemas eléctricos son sometidos o tienen una operación de condición anormal, nos referimos a una condición de falla, y debemos analizar los elementos bajo esas condiciones, que lo ideal sería que fueran instantáneas, pero estas condiciones tienen un tiempo de duración que pueden estar determinados por los esquemas de protección, por lo cual este es un proceso crítico el realizar estudios y análisis detallados de cortocircuito, para plantas industriales, comerciales y edificaciones de oficinas, con el objetivo de validar que ese diseño sea adecuado para operar de manera segura, y sobre todo confiable, ya que una falla de cortocircuito podría causar interrupciones de servicio, que principalmente propician inactividad en la producción, interrupción de sistemas esenciales o de servicios vitales, daños al equipo, daños por incendio, y el principal daño, lesiones al personal operativo. Si bien para realizar un estudio de cortocircuito, se discriminan las corrientes de carga o las corrientes de prefalla, un estudio de flujo de cargas puede proporcionar los niveles de tensión en cada nodo, y podríamos utilizarlo como un valor de voltaje de prefalla, para obtener un valor más de la gama de resultados que podemos estudiar y analizar bajo un estudio de cortocircuito, ya que un estudio de cortocircuito podría ser utilizado también para obtener diferentes resultados y utilizarlos en otros estudios, como el dimensionamiento de los conductores, estudios de estabilidad transitoria, estudios de coordinación de protección, estudios de arco eléctrico, entre otros más. El modelar un sistema completo o el utilizar en algunas ocasiones técnicas de simplificación dependerá de nuestro alcance. Por ejemplo, los resultados de un análisis de cortocircuito son necesarios en el diseño de nuevos sistemas eléctricos, y también en el análisis de sistemas eléctricos existentes, mientras que en el diseño de un sistema nuevo se utiliza para dimensionar las capacidades de equipos para un sistema existente. Los resultados del análisis de cortocircuito son utilizados para verificar o validar las capacidades aceptables del equipo, lo que eventualmente conocemos como una auditoría eléctrica. El diseño de un sistema eléctrico implica el modelado completo. Sin embargo, para una evaluación podríamos aplicar técnicas de simplificado del modelado, como agrupar motores, despreciar algunas impedancias relativamente pequeñas, etc. Entre los objetivos específicos para realizar un estudio de cortocircuito podemos mencionar el verificar según aplique, de acuerdo al tipo de elemento, la capacidad de cierre de falla y capacidad de interrupción en los dispositivos de protección. Asimismo, tenemos que verificar la capacidad de los elementos para resistir grandes esfuerzos mecánicos causados por el máximo valor de cortocircuito, por ejemplo, en las barras de los talveros eléctricos. Debemos verificar la capacidad de los elementos para resistir el estrés térmico en función de los valores de I cuadrada T, ya que recordemos que elementos como los conductores al circular la corriente de cortocircuito sufren importantes incrementos de temperatura ocasionados por el efecto Joules. Asimismo, debemos determinar las corrientes de falla bajo diversas condiciones y según sea necesario para determinar los ajustes de los interruptores de los relevadores de protección, hacer el arreglo de sus configuraciones y la clasificación de todos los equipos que estén relacionados con el esquema de protección. Determinar las corrientes de cortocircuito necesarias para el cálculo de la energía incidente de falla de arco y también para el diseño de la malla de puesta a tierra. Estos análisis son importantes en materia de seguridad del personal. Hay una serie de estándares para el análisis de cortocircuito adoptados por diferentes organizaciones en el mundo tales como estándares ANSI de la IEEE, estándares en base a IEC, estándares rusos como el GOS o estándares chinos como el GB, entre otros más. Los métodos básicos para el cálculo de cortocircuito son muy similares pero con diferencias en el modelado de varios tipos de equipos y consideraciones de las condiciones de funcionamiento previas a la falla del sistema. Este webinario estará enfocado principalmente a la metodología de recomendaciones del IEEE. Los sistemas de energía eléctrica están diseñados para operar el mayor tiempo posible libres de fallas a través de una selección de equipo adecuado, una instalación adecuada del equipo y considerando un mantenimiento periódico del mismo. Sin embargo, incluso cuando se siguen las prácticas recomendadas ocurren fallas, existen diferentes causas entre las que podemos mencionar son la presencia de animales como pájaros, insectos en el mismo equipo. En ocasiones, los equipos como tableros no cuentan con todos esos pequeños accesos sellados, permitiendo que roedores o algún animal pequeño se introduzca al tablero, llegando a las partes vivas del mismo y ocasionando por contacto originar una falla. Conexiones sueltas que provocan sobrecaleamiento del equipo. Previo a los mantenimientos, es recomendable realizar estudios con termografía para detectar esas posibles conexiones que podrían causar a futuro una falla. Sobre tensiones, la operación continua de los equipos como arranques de motores, atención plena, la operación conmutada de bancos de capacitores automáticos y los cambios dinámicos de la red por ajustes o regulaciones de tensión pueden provocar que esas sobretensiones transitorias dañen progresivamente al equipo hasta llevarlo a una falla que origine un evento de falla de cortocircuito. El deterioro del aislamiento debido al tiempo de operación ya que el tiempo y aunado posiblemente a la falta de mantenimientos preventivos, los aislantes de los equipos podrían llegar más rápidamente a su ciclo de vida útil y pasar a ser un elemento que pueda provocar por su baja capacidad de aislamiento un cortocircuito. La acumulación de humedad u otros contaminantes en tableros o equipos que están en el exterior o expuestos a agentes contaminantes y que no cuenten con un equipo adicional para controlar su exceso. Por ejemplo, las resistencias calefactoras en los tableros de media tensión que ayudan a regular esos valores de humedad interna del mismo tablero serían puntos importantes que pueden originar una falla de cortocircuito. El equipo sobrecargado o que esté operando por arriba de su capacidad nominal ya sea un conductor un transformador o diversas cargas como motores esta corriente de carga excedente a la que el elemento podría conducir se reflejará por efecto Joules en una sobre elevación de temperatura que a la larga nos limitará a la vida útil del elemento a un periodo más corto de utilización. No podemos dejar a un lado el error humano durante el trabajo de la instalación o mantenimiento al que al momento de realizar un mantenimiento mientras está energizado y no se cuente con las herramientas adecuadas o inclusive con los protocolos o los procedimientos correctos esto nos puede aumentar en un porcentaje amplio la probabilidad de falla de un cortocircuito. Los desastres naturales como fuertes lluvias o tormentas de viento inundaciones es importante considerar durante el diseño la ubicación georreferenciada de nuestro sistema eléctrico y tratar de realizar adecuaciones en el entorno en la infraestructura para lograr minimizar las afectaciones que puedan propagar un cortocircuito de esta naturaleza. Recordemos algunos conceptos básicos para el entendimiento general de la metodología de cálculo de las corrientes de cortocircuito en que este webinario no entraremos a detalle del mismo. Las corrientes de cortocircuito disponible se define como el valor máximo posible de corriente de cortocircuito que pueda ocurrir en una ubicación particular en cualquier punto del sistema de distribución o sistema eléctrico. Está directamente relacionado con el tamaño y la capacidad de las fuentes de corriente de falla que alimentan al mismo sistema eléctrico y es independiente de la corriente de carga del circuito. Los principales factores para determinar la magnitud y la duración de las corrientes de cortocircuito pueden ser como el tipo de la falla, las fuentes de corriente de falla de las fuentes presentes y las impedancias entre las fuentes y el punto del cortocircuito. Los motores síncronos y de inducción de corriente alterna, los generadores y la cometida son las fuentes de corriente predominantes. Al momento de la falla, los motores síncronos y de inducción actuarán como generadores y suministrarán corriente al cortocircuito en función de la cantidad de energía eléctrica almacenada en los mismos. En una planta industrial, los motores a menudo contribuyen con una parte significativa del total de cortocircuito disponible. Ahora veamos el concepto entre la corriente simétrica y corriente asimétrica. Los términos de corriente simétrica y de corriente asimétrica describen las diferentes formas de onda de corriente alterna sobre el eje cero. Si las envolventes de los picos positivo y negativo de la forma de onda actual son simétricos alrededor del eje cero, se denominan envolventes de corriente simétrica. Esta forma de onda representa un decaimiento sin decaimiento. Típicamente es el comportamiento de una cometida durante la falla. Como se dijo anteriormente, las máquinas de inducción y síncronas conectadas al sistema suministran corriente a la falla y debido a la cantidad limitada de energía eléctrica almacenada almacenada en ellos, sus corrientes decaen con el tiempo. La figura 3 muestra la parte simétrica de una forma de onda de corriente de falla con decaimiento típica de dicho equipo. Por otra parte, si las envolventes de los picos positivo y negativo no son simétricas alrededor del eje cero se denominan envolventes de corriente asimétrica. La cantidad de la asimetría o corrimiento que ocurrirá en una forma de onda depende del momento en que ocurre la falla con referencia a la forma de onda de voltaje y también con referencia a la relación de la resistencia y reactancia en el punto de la falla. Así que una falla que ocurre en un sistema puramente resistivo no tendría desplazamiento en su forma de onda en comparación por ejemplo con otra red que contiene tanto resistencias como reactancias generalmente comenzará con algún desplazamiento en la corriente. Las corrientes de cortocircuito son casi siempre asimétricas durante los primeros ciclos posteriores y al contenido de los componentes de corriente continua y de corriente alterna. El componente de corriente directa se muestra en la figura 4 y gradualmente debido a la caída de desplazamiento de la corriente de cortocircuito se volverá simétrica claro alrededor del eje cero. Para simplificar el cálculo primeramente vamos a despreciar las corrientes de prefalla es decir las corrientes de carga ya que son mucho menores a las corrientes de falla. Asimismo se establece que cuando T igual a cero la corriente de cortocircuito también es cero. Entonces si ocurre un cortocircuito en el valor pico de la forma de onda de voltaje en un circuito que sólo contiene reactancias la corriente de cortocircuito comenzará en cero y trazará una onda sinusoidal que será simétrica pero el otro escenario es que si se produce un cortocircuito en un voltaje cero la corriente comenzará en cero pero no puede seguir una forma de onda de tipo sinusoidal simétrica porque en un circuito inductivo la corriente debe retrasarse respecto a la tensión aplicada en un 90 grados cuanto mayor sea la relación de X en R del punto de la falla mayor será el tiempo de caída de la corriente de falla asimétrica las corrientes de cortocircuito se analizan en términos de dos componentes un componente de corriente simétrico y su componente de corriente continua el componente de corriente de falla asimétrica está en un máximo durante el primer ciclo del cortocircuito y decae a un valor de estado estable debido a los cambios correspondientes de los campos de flujo magnético en las máquinas rotatorias por su parte el comportamiento de la componente corriente directa también decaerá a cero ya que la energía representada por el componente de corriente directa se disipa como pérdidas de calentamiento efecto de I cuadrada R en el mismo circuito la proporción de decaimiento del componente de corriente continua está en función de la resistencia y rectancia del circuito que típicamente el componente de corriente directa decae a cero en aproximadamente 30 ciclos una práctica recomendada por ANSI para el modelado del decremento de la corriente alterna es si suponemos que el sistema de corriente alterna permanece balanceado y opera a una frecuencia constante que durante el cortocircuito no haya ningún cambio en la tensión de la fuente de cortocircuito es decir que sea ideal y las contribuciones de las corrientes de falla de los motores síncronos y de inducción varían en magnitud desde el inicio del cortocircuito y que no pueden considerarse insignificantes pero que exhiben o tienen el mismo comportamiento en que las corrientes de cortocircuito decaen con el tiempo para analizarlas las normas aprobadas por ANSI asignan tres tipos de corriente de falla asociadas con tres periodos de tiempo distintos las corrientes de primer ciclo que es un ciclo inmediatamente después de ocurrir la falla estas corrientes se consideran útiles para evaluar lo que llamamos el servicio de primer ciclo a menudo se denomina como la capacidad momentánea de cierre y enclavamiento estas corrientes no presentan decremento y se utilizan para su cálculo las reactancias subtransitorias para el modelado de las máquinas podemos ver en la gráfica el comportamiento de la reactancia en las máquinas rotatorias cuando tiende a cero o a disminuir en el tiempo de la falla de esta forma podemos establecer de acuerdo a las reglamentaciones de ANSI el primer medio ciclo se puede modelar después del tiempo de la de la falla el primer medio ciclo se modela con la reactancia subtransitoria de las máquinas rotatorias las corrientes de interrupción aplicables a los tiempos de apertura del interruptor automático ya sea de media o de alta tensión estas son relevantes para el periodo de tiempo que varía de 1.5 a 4 ciclos estas corrientes se consideran útiles para evaluar la capacidad de interrupción también conocida como capacidad de ruptura y se utilizan para su cálculo las reactancias transitorias para el modelado de las máquinas rotatorias las corrientes de cortocircuito de estado estacionario pueden ser relevantes o que tienen relevancia para tiempos mucho más allá del tiempo de apertura de los interruptores automáticos incluso si estos tienen un retardo de tiempo intencional dentro del tiempo de 30 ciclos y más desde el momento del inicio de la falla estas corrientes se consideran importantes para el retardo en el tiempo es por eso que estas corrientes a menudo se denominan corrientes retardadas evaluemos las siguientes condiciones el cómo se utilizan las redes de los valores de cortocircuito y cómo se modelan la red de medio ciclo o red subtransitoria podemos utilizarla para la capacidad de los interruptores de alta tensión evaluar su capacidad de cierre y de enclavamiento o de bloque así mismo se utiliza para los interruptores de baja tensión evaluar su capacidad de interrupción aún y cuando estos interruptores puedan estar operando de cuatro seis ocho ciclos se evalúan con la red momentánea de medio ciclo lo mismo para los fusibles se utiliza para la evaluación de las capacidades de interrupción en cuestiones de los paneles de las barras y de los ECM se utiliza para evaluar la capacidad interruptiva en los tableros así mismo esta red de medio ciclo o momentánea se puede llegar a utilizar para los ajustes instantáneos de los dispositivos de protección como algunos relés en las tablas del estándar del IEEE 3002.3 se establecen los porcentajes de las reactancias subtransitorias que vamos a tomar para cada uno de los elementos que aporten como la acometida los motores y los demás equipos de máquinas rotatorias la red de 1.5 a 4 ciclos llamada red interruptiva nos establece o nos ayuda para evaluar la capacidad interruptiva solamente de los interruptores de alta tensión es decir por la operación o el retardo de tiempo que tienen estos dispositivos de protección debido a su tiempo de separación de contactos se evalúa con esta red de 1.5 a 4 ciclos conocida como red de interrupción hay que mencionar y aclarar que esta capacidad o esta red interruptiva no se utiliza o no se aplica para las demás evaluaciones por último tenemos la red de 30 ciclos o estado estable o conocida algunas veces como la corriente mínima sola y exclusivamente se llega a utilizar esta red para hacer los ajustes de sobrecorriente de aquellos relevadores que cuenten con un retardo intencional de tiempo inverso como se ha mencionado las corrientes de falla calculadas incluyen contribuciones de generadores motores de inducción y síncronos para la evaluación de la interrupción del equipo en algunos casos se requiere comparar una corriente calculada contra la corriente de interrupción que debe tener marcada en placa del dispositivo ese valor es la falla simétrica máxima actual multiplicada por cualquier factor de multiplicación lo que hace es que la corriente resultante sea directamente comparable con la clasificación del equipo o dispositivo de protección el objetivo de las evaluaciones de capacidades interruptivas es tomar esos datos de equipo de interrupción que tenemos disponibles y hacer las comparaciones con el cortocircuito calculado la capacidad del equipo de interrupción para interrumpir esas corrientes de cortocircuito es una consideración de seguridad así como de protección del sistema del equipo y principalmente del personal operativo el código eléctrico nacional NEC o en su NFPA 70E en la edición 2005 establece que el equipo destinado a interrumpir las corrientes de falla debe tener una capacidad de interrupción suficiente para el voltaje nominal del circuito y las corrientes que están disponibles en las terminales de línea del mismo equipo en la sección 119 una vez que se ha realizado un cálculo de cortocircuito utilizando los mejores datos disponibles para obtener los factores de multiplicación que van a ser utilizados en la metodología para la evaluación o verificación de interruptores fusibles desconectadores y cualquier otro equipo que deba realizarse se deben contar con información como el voltaje del circuito corrientes de falla del circuito relación de X en R en el punto de la falla capacidades de resistencia al primer ciclo del equipo las capacidades de corriente de interrupción del primer ciclo del equipo las capacidades de corriente y tiempos de interrupción del equipo los voltajes máximos de aplicación y las corrientes máximas de interrupción así como la relación de X en R de la prueba de interruptores en el mismo equipo toda esta información nos ayuda para encontrar los factores de multiplicación que de acuerdo al estándar se aplican en función del valor de X en R en el punto de la falla ya que este es un valor que debemos de conocer y se hace una emulación o una transportación al X en R de prueba del mismo equipo de esta forma podemos encontrar los factores de multiplicación en función de los valores de X en R y en función de las características de pruebas del fabricante del equipo y así una vez que nosotros tengamos las redes de los sistemas de medio ciclo momentánea o interruptiva de 1.5 a 4 ciclos tenemos las corrientes RMS simétricas de interrupción momentánea y que para hacer la evaluación de capacidades interruptivas tenemos que multiplicar por este factor el cual de acuerdo al estándar nos da las tablas gráficas y ecuaciones y podemos ahora sí obtener las corrientes de cortocircuito asimétricas momentáneas y de interrupción para hacer la evaluación de las capacidades interruptivas veamos unas recomendaciones de un procedimiento de cálculo de cortocircuito el procedimiento para calcular las corrientes de cortocircuito en los sistemas eléctricos industriales comerciales pueden ser descritos en cinco pasos básicos con la ayuda claro de un software como el TAP de computadora avanzado los pasos podrían ser entre otros los siguientes hay que preparar un diagrama unifilar del sistema que muestre todos los elementos que se incluyen en el análisis el diagrama debe proporcionar detalles importantes para permitir al usuario poder identificar los nodos del sistema que se están considerando en el análisis del cortocircuito los transformadores deben dibujarse con un símbolo de transformador los motores con un símbolo de motor cada elemento debe estar representado adecuadamente dependiendo de las complejidades del dibujo del sistema la cantidad de detalles del equipo que se muestran puede variar sin embargo demasiados datos podrían dificultar la localización de cualquier elemento de interés se pueden utilizar una lista de equipos de manera separada para reducir los datos colocados en el diagrama unifilar hay que preparar un diagrama de impedancias que muestre las impedancias del sistema la mayoría de los ingenieros muestran impedancias en por unidad en una base común de MVAs sin embargo se puede usar ohmios si el voltaje de cada bus también es dado el diagrama unifilar se puede utilizar junto con la lista de equipos para identificar los datos de impedancia para los diversos componentes que se muestran en el mismo diagrama unifilar debemos desarrollar un circuito equivalente digamos de la cometida o el circuito equivalente del sistema exterior este circuito representa la parte del sistema para los cuales no se requiere cálculos o evaluación de cortocircuito pero su efecto sobre la corriente total de falla es importante y la debemos de incluir en el análisis de sistemas eléctricos industriales y comerciales el sistema de servicio público a menudo representado como un circuito equivalente al representar múltiples conexiones de servicios públicos mediante múltiples circuitos equivalentes de Tebeli es esencial para garantizar que sean verdaderamente independientes ya que si los puntos de conexión de servicios públicos están interconectados no se puede representar por dos fuentes equivalentes de Tebeli debemos calcular la corriente simétrica del cortocircuito en los buses de interés esto normalmente lo hace un programa para sistemas a gran escala el cálculo manual también puede ser realizado para sistemas pequeños o lo podemos utilizar como forma de verificación de algunos de los cálculos relacionados para los cálculos de corrientes de cortocircuito ANSI hay que aplicar los factores de multiplicación como lo vimos en las minas anteriores y que deben ser apropiados asimétricos corrientes de cortocircuito según se requieran y reflejar esa asimetría de la corriente de cortocircuito primer ciclo y los cálculos del tiempo de interrupción pueden necesitar multiplicadores si se utilizan para la evaluación de los equipos mientras que los cálculos de estado estacionario o de 30 ciclos utilizados principalmente para la configuración del relé con un retardo de tiempo podemos no utilizar esos factores de multiplicación hay que comparar las capacidades de cortocircuito calculadas con las capacidades nominales del equipo existente o utilizar el cortocircuito adecuado para seleccionar la clasificación de los mismos equipos veamos ahora una simulación en el software tab en donde revisaremos de manera general el modelo de los elementos de un sistema eléctrico veremos el modelo de los elementos a evaluar entraremos a poco de manera general ver lo que es el maletín caso estudio para establecer los estándares o los criterios navegaremos en nuestros diagramas unifilares para ver los resultados y ver las opciones que podemos utilizar en el visor del diagrama unifilar así mismo podemos tabular una serie de resultados que nos genere un una amplia gama de resultados de cada uno de los escenarios y veremos de manera muy muy simple la parte de los reportes ok primeramente en el software veremos aquellos elementos que contribuyen al cortocircuito y de manera general cómo sería su modelado en el software los elementos que contribuyen al cortocircuito están representados como la cometida la cometida o la utility o el servicio público es el que modela o representa toda aquella parte exterior que de igual forma no está dentro de nuestro alcance analizarla representa un punto importante en la contribución de fuente de cortocircuito para nuestro sistema en la parte de la pestaña de cortocircuito podemos referenciar cuáles serían las potencias de cortocircuito que ésta nos la proporciona la compañía suministradora y también deberíamos de tomar en cuenta los valores de X en R recuerden que la simetría de la corriente de cortocircuito va a estar en función de la parte de la relación de X en R este parámetro es muy importante ya que en la cometida en algunas reglas o normas denominadas como código de red se establece la validar que la capacidad interruptiva del interruptor que está interconectado o que está conectado a ese sistema público debe tener la capacidad interruptiva adecuada pero debemos considerar cuál es el valor de X en R en el punto de la cometida para interconectarlo o para evaluarlo de una forma correcta otra de las opciones que tenemos para contribución de cortocircuito son los generadores en el software contamos con la información básica o típica para el modelado de los mismos basta con que pongamos lo que viene siendo la potencia del mismo generador datos de placa como el voltaje nominal el factor de potencia la eficiencia y para modelarlo en las redes tanto transitoria subtransitoria de estado estable el software cuenta con la información típica lata sobre las reactancias para modelar esos tres niveles y poder obtener cuál sería la contribución de cortocircuito que me genera este generador continuando con lo de las cargas podemos ver que los motores síncronos de manera muy parecida o similar a los de un generador contamos con los valores también de su modelado en el modelado nosotros podemos aquí seleccionar el modelo dinámico de la parte subtransitoria transitoria de igual forma como lo mostramos en el generador tenemos los typical data o la información típica para poder complementar esta información en cuestiones de los motores de inducción una vez que nosotros seleccionamos del software las librerías o la información de los HP podemos encontrar en la parte de la impedancia cuál sería de acuerdo al valor ANSI cuál sería el factor de multiplicación que de acuerdo a las tablas que están modeladas en los estándares podemos encontrar cuál sería el porcentaje de la reactancia de cortocircuito para las redes de medio ciclo y para la red interruptiva de esta forma podemos modelar esos elementos que nos contribuyen al cortocircuito ahora hablemos un poco sobre los modelos que se van a evaluar por ejemplo los dispositivos de protección en los dispositivos de protección esta cuenta con las librerías adecuadas ya sea para los fusibles relevadores interruptores de baja tensión interruptores de alta tensión en los interruptores de baja tensión podemos encontrar que dependiendo del tipo de interruptor como por ejemplo en caja moldeada o en power circuit breaker podemos encontrar las características de las capacidades interruptivas y además de las características de prueba es decir con estas características que están modeladas en el software esta puede calcular cuál sería su factor de multiplicación en función del valor de XNR y así determinar la evaluación de capacidades interruptivas en cuestiones de los interruptores de media o alta tensión tenemos que la información que necesitamos para la evaluación de capacidades interruptivas es el valor máximo de tensión la corriente continua el tiempo de separación de contactos y sus capacidades sus capacidades tanto interruptivas como las momentáneas que son las de cierre y enclavamiento en el software podemos lograr sacar toda esta información debido a las librerías que ya se cuentan de esta forma modelando estos elementos podemos pasar al estudio de cortocircuito y en el maletín caso estudio tendríamos una gama diversa para cambiar los criterios las características de mi estudio por ejemplo podemos despreciar o no tomar en cuenta las impedancias de los equipos de esta forma podemos llegar rápidamente a diferentes criterios para considerar aquellos peor escenario y obtener de una forma rápida cuál sería el valor máximo de corriente cortocircuito disponible en cada una de las barras de mi sistema podemos cambiar el estándar basado en el base IEC en el estándar ANSI o el estándar GOES de esta forma nosotros podemos rápidamente evaluar sistemas incluso si tenemos una mezcla de dispositivos que cumplen bajo diversas metodologías si tengo equipo basado en ANSI debemos de ejecutar nuestro estudio de evaluación de capacidades bajo ANSI pero si yo cuento mi sistema eléctrico con equipo basado en IEC debemos hacer un nuevo estudio basado con IEC la versatilidad y la facilidad que tiene el software para cambiarme de estándar nos ayuda prácticamente a facilitar esa información los voltajes de prefalla que estamos estableciendo de acuerdo a los criterios de los estándares y el análisis de capacidades interruptivas basado en el estándar considerando los factores de multiplicación dependiendo de los interruptores de alta tensión o los interruptores de baja tensión recordemos que tenemos la facilidad de entrar a la parte de la ayuda y en esta parte de ayuda de TAP nos lleva directamente hasta la pestaña en donde tenemos esa consulta si navegamos en esta misma podemos encontrar los conceptos que acabamos de revisar como los voltajes de prefalla el análisis de la capacidad interruptiva la información que necesitamos como el voltaje nominal el cálculo de las máquinas en valor de XNR aquí podemos ver valores típicos de los valores de XNR de la relación podemos ver la capacidad interruptiva así mismo podríamos encontrar información por ejemplo del factor de multiplicación basado en el valor de XNR en el punto de la falla y el TAP no determina bajo la gráfica cuáles serían esos factores si estos factores de multiplicación están basados en el valor de XNR pero no tenemos la seguridad o la certeza de que tengamos nuestro modelo adecuado podemos optar por seleccionar algún otro criterio como utilizar valores mínimos o ajustar los valores predeterminados a un valor fijo de esta forma podemos hacer diferentes estudios dependiendo la validad o dependiendo de la información que contamos en la cuestión de los interruptores de baja tensión de acuerdo a las ecuaciones podemos sacar ese factor de multiplicación de acuerdo al valor de la corriente pico o de acuerdo al corriente de asimétrico de esta forma podemos tener esa seguridad de que la metodología de cálculo para el análisis y la evaluación el software lo va a determinar así mismo como en otros módulos tenemos la de ajustes si varía lo que viene siendo la impedancia del transformador si varía lo que viene siendo las distancias y esos factores nos ayudan para lograr incrementar esa gama de resultados que vamos a obtener corriendo el estudio del duty nosotros podemos ver que si ponemos lo que viene siendo el cursor arriba del ícono podemos ver que TAP ejecuta aquí el estudio de trifásico y el ANSI 77 es la evaluación de capacidades interruptivas rápidamente podemos detectar con un cambio de color aquellos elementos que no tienen la capacidad interruptiva adecuada sin embargo podemos entrar rápidamente también a la campana de alertas y encontrar todos aquellos elementos que en función de las normatividades o de las secciones regulatorias puedan no estar en cumplimiento de las condiciones por ejemplo podemos encontrar que es interruptor CB28 que es un interruptor de baja tensión no cumple la capacidad interruptiva su capacidad nominal es de 18 kilomperes sin embargo está operando a un 105% de su capacidad ETAP automáticamente nos reporta esta información algunos otros elementos que debemos de tomar en cuenta por ejemplo los fusibles que en este caso también es fusible es de 10 kilomperes su capacidad nominal de interrupción y está operando a un 237% arriba de su capacidad nominal rápidamente puedo encontrar aquellos elementos que no tienen esa capacidad interruptiva adecuada sin embargo puedo entrar a lo que viene siendo la librería y seleccionar ahora sí uno que tenga una capacidad interruptiva adecuada si mi proyecto el cual estoy elaborando es el de diseño ETAP te da la información para poder especificar las capacidades de los dispositivos de protección podemos revisar en cada una de las barras las corrientes de cortocircuito disponibles en función de las acometidas de las fuentes de corriente tanto de las de generación como de las cargas en este punto podemos ver los 27.35 kilomperes y las contribuciones de acuerdo a la información que modelamos previamente recordemos que en el uso del software podemos analizar diferentes escenarios es decir podemos establecer cualquier escenario de operación para el efecto de un estudio de cortocircuito es importante modelar todos los escenarios de operación con el objetivo de encontrar cuál sería la corriente máxima de cortocircuito que podría estar disponible en cada uno de los puntos de falla y bajo esa corriente de cortocircuito máximo establecer las condiciones de los dispositivos de protección sin embargo ese proceso nos podría llevar de una forma manual a un tiempo mínimo requerido en el software podemos establecer los diferentes reportes de esas configuraciones de esos escenarios y ejecutar el analizador de cortocircuito en este analizador de cortocircuito en donde nosotros contamos con la información de lo que vienen siendo los reportes por ejemplo del duty aquí podemos establecer que bajo este criterio podemos encontrar los diferentes niveles de cortocircuito voy a filtrar por ejemplo la barra puedo ver lo que vienen siendo las barras el voltaje nominal en las cuestiones de la barra cuál es el valor simétrico cuál es el valor asimétrico y si existiera alguna capacidad de las barras por debajo del valor asimétrico ETAP nos muestra en color rojo podemos encontrar cuál sería el peor caso el peor caso de todos esos escenarios para cada una de las barras es decir ETAP evalúa todos los escenarios en función de los reportes y podemos tabular rápidamente cuál sería el peor escenario para establecer la capacidad mínima requerida para esos tableros también podemos ver los factores el valor pico el factor de multiplicación que va en función de la relación de X en R y poder entregar los reportes adicionales en cuestiones de las capacidades o la evaluación de capacidad interruptiva podemos ver rápidamente que los interruptores de alta tensión mostrar cuáles serían sus capacidades nominales tanto asimétrica valor pico o su capacidad interruptiva y estos los vamos a comparar con los resultados recordemos que en el software calculamos la corriente simétrica en función de esta corriente simétrica sacamos el valor de X en R en el punto de la falla y obtenemos el factor de multiplicación con esto logramos obtener la corriente ajustada y esta es la corriente ajustada que el software utiliza para evaluar las capacidades interruptivas de esta forma es mucho más rápido encontrar aquellos elementos que cumplen o que no serían de conformidad en función de lo requerido para los interruptores de baja tensión la dinámica es muy parecida podemos establecer cuál sería el tablero en donde está ubicado cuál es su capacidad nominal de acuerdo a lo que modelamos y de igual forma podemos establecer cuál es la corriente simétrica y en función del valor de X en R y el factor de multiplicación cuál sería la corriente simétrica ajustada de igual forma podemos establecer cuál de todos los escenarios es el peor escenario y establecer la capacidad mínima adecuada de esta forma nosotros podemos encontrar por ejemplo exportar esta tabla de resultados en un formato en Excel y este formato Excel nos ayuda a complementar en nuestro reporte de estudio aquí podemos ver la misma información de los SQL Breaker de las capacidades interruptivas y la información adecuada en cuestiones de los reportes vamos a hablar sobre los reportes de el análisis de capacidades interruptivas tal que el reporte lo podemos poner por ejemplo como un resumen de la capacidad interruptiva tanto de la red interruptiva o la red momentánea lo podemos expresar en diferentes idiomas y en diferentes formatos en este reporte el software nos va a reportar las evaluaciones de capacidades interruptivas es decir todo aquel interruptor que no cumpla será en color rojo básicamente la metodología de cálculo y la C37 establece que calculamos lo que es la corriente es decir en el tablero denominado este boot23A que tiene este nivel de tensión nominal existe un dispositivo y nos enlista cuál es el nombre del dispositivo el tipo de dispositivo que es cuál es en el punto de la falla su valor de corriente de cortocircuito simétrica en función del estándar se genera el valor de XNR con este valor de XNR tenemos el factor de multiplicación y ahora sí la corriente simétrica que calculamos se ve afectada por el factor de multiplicación y vamos a obtener la corriente de cortocircuito simétrica ajustada esta es la que vamos a comparar contra las capacidades del dispositivo si esta corriente ajustada simétrica es la que es mayor a la capacidad del dispositivo podemos establecer que este dispositivo no cumple con lo indicado en el NEC en la sección 119 de corriente de interrupción por lo tanto no cumple las capacidades interruptivas y tenemos que cambiar nuestro diseño con esto concluimos este webinar en donde revisamos de manera general el análisis de cortocircuito y la evaluación de capacidades interruptivas para el modelado de los sistemas mediante TAP para el análisis gracias